Mi abuela me enseñó a poner un palo a la boca, insistémoslo. Con cariño, con amor y bien picadito, bajo tu cuello. Cuéntalo a todos si te resultó el truco del palo. Si. Resultó el truco. ¿Cuál es tu truco infabible para no hacerse llorar la cebolla? Chale agua, con el cuchillo. Quiero ver si llora o no llora, hasta que termine la cebolla. ¿Te hace llorar la cebolla de esa manera, mojándola? Un poco. Un poco, ¿lo reconoces? Yo tengo otro sistema, con estas gafas, así, y queda huevo. Toda mi larga vida, le he picado alta cebolla. Yo amo la cebolla. Pero no soy menso que le amo. Soy fanático, pero no soy menso. Realmente funciona. Esta es una clase para que todas las señoras dueñas de casa lo hagan. Sistema del palo y estas gafas. Y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.